Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy viene a visitarme una persona muy especial. Un amigo mío, Boobie, de Toy Story 4. Lo pasaremos genial, el vaquero juguete. Como ya sabéis, Boobie es el vaquero juguete de Toy Story 4. Él se encarga de proteger a todos sus juguetes. Es siempre un buen amigo y también tiene a su gran amigo Buzz Lightyear. Aquí estará y cantaremos su canción favorita. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar, tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, me tendrás, estaré siempre contigo. Lo verás, nunca hay nadie más. Porque hay un amigo en mí. Siempre un amigo en mí. Y es que hay un amigo en ti. Lo nuestro no morirá, lo vas a ver. Y es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar, tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Si hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, me tendrás, estaré siempre contigo. Lo verás, nunca hay nadie más. Porque hay un amigo en mí. Porque hay un amigo en mí. Siempre hay un amigo en mí. Y es que hay un amigo en ti. Lo nuestro no morirá, lo vas a ver. Y es mejor saber que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar, tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Si hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Y cuando sufras, me tendrás, estaré siempre contigo. Lo verás, nunca hay nadie más. Porque hay un amigo en mí. Siempre hay un amigo en mí. Y es que hay un amigo en ti. Lo nuestro no morirá, lo vas a ver. Y es mejor saber que hay un amigo en mí. Espero que os haya gustado la visita de Woody. Mi gran amigo de Toy Story 4. Y ya sabéis que los niños y los gatitos, cuando estamos cansados, nos vamos a la cama. ¡Me he hecho daño en el dedo! ¡Ahora sí, amigos! ¡A dormir! ¡Ya estoy curadito! ¡Los niños y los gatitos, nos vamos a la cama! ¡Un besito de este lindo gatito! ¡Ahora sí, amigos! ¡Los niños y los meninos! ¡Ahora sí, amigos! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.